Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Y me aferro como un loco a la esperanza de que un día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y no sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Muchas gracias Qué elegante la verdad Muchas gracias la verdad por este espacio